Yo no tengo las reglas, soy menopáusica. Es el trastorno hormonal de todo el rato, como una feria. O sea, vais a echar de menos sangrar, así os lo digo. Pero no se pasa. Sí, sí, se va pasando, pero no se sabe cuándo. O sea, en realidad es como todo lo que tiene que ver con las mujeres. No se ha dedicado mucho a la investigación. O sea, que vamos a pasar de tener un día malo, que es lo que yo tengo, y me quejo, a vivir en un parque de atracciones. No, mira, cuando vosotras seáis premenopáusicas ya se sabrá todo. Yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar de que nos pase lo mismo.